Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene destinado para ti el universo signo de Sagitario. En tu suerte inmediata te dice el universo signo de Sagitario que estás acompañado por un arcano mayor que es la fuerza. Esto quiere decir que para esta semana vas a tener la gallardía de salir adelante, vas a tener esa energía, ese éxito en los negocios, esa prosperidad. Esta semana se va a empezar a acomodar todo lo que es tu energía laboral, tu energía espiritual. Has aprendido, has conocido lo que es vivir en éxito y en prosperidad. Estás saliendo de esa energía negativa que te había estado acompañando días atrás. Así que esta semana vas a ser una mujer, un hombre con fuerza, con gallardía para poderte levantar de entre las cenizas. El mensaje angelical signo de Sagitario te dicen los ángeles que debes de tener cuidado con esas personas que se están acercando hacia ti con algún interés de una relación. Ten cuidado porque no es como el momento o no es la persona indicada. Entonces, por ese lado, por el mensaje angelical, ten cuidado. Si tú ya estás viviendo en una relación de pareja, ten cuidado con los amantes o con los amoríos externos a tu relación actual. En cuestión económica te dice el universo que viene el éxito económico. No tanto como lo que necesitas o lo que estás esperando, pero viene una buena oportunidad. Una persona joven, puede ser joven de edad o joven de alma, te va a ayudar a colocarte o a estabilizarte en algún trabajo que te va a dar esa prosperidad económica y te va a ayudar a salir adelante. Es una persona color castaña, de cabello castaño, como café claro, de piel almendrada. Esa persona te va a ayudar, es una persona muy gallarda que te va a ayudar a salir adelante o a colocarte en algún lugar laboral. En el amor, signo de Sagitario, te dice el universo que tengas cuidado con tu relación. Va a ser esta semana una relación estresante. Quizá ya no estás a gusto con lo que estás viviendo. Ha llegado el momento de hacer nuevas estrategias en tu relación para tratar de rescatar o para sanar lo que tú estás viviendo. Para que deje de ser una relación de estrés, debe de haber. Recuerda que en una relación para que sea, entre comillas, feliz, debe de haber comprensión, tolerancia y respeto. Si no hay esos tres puntos, la relación va a ser más dificultuosa de lo que ya es. Si todavía no estás en una relación, estás en proyecto o no estás en una relación, te invita el universo a que te tranquilices. No tiene por qué ser hoy, no tiene por qué ser en esta semana. Necesitas sanar primero lo primero en tu vida. Ahora sí que valga la redundancia. Primero lo primero y después darle esa energía al amor. Recuerda que es muy importante que al universo le pidas que te permita tener el amor indicado en tu vida. Y verás cómo vas a empezar a tener grandes resultados en el ámbito amoroso, signo de Sagitario. En tu suerte, tu día de la suerte va a ser el día lunes. Tu número de la suerte es el 11. Tu color es el azul, el morado o el lila en cualquiera de sus tonalidades. Y la hora de éxito es a las 11 del día. Así que siempre levántate temprano, bañate, arréglate para que a las 11 del día puedas tener esa charla, esa conversación, ese enviar ese correo para que se te empiecen a abrir las puertas en cuestión amorosa, en cuestión laboral, en cuestión económico. Como sugerencia, yo te invito a que esta semana utilices el aceite, el incienso o la esencia de canela para que te ayude a estabilizarte económicamente, signo de Sagitario. Pues bien, espero les haya gustado este horóscopo semanal. Yo los invito a que me sigan en YouTube, se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita. También me pueden seguir en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizamos una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Puedes hacer la pregunta que tú quieras y se te responde inmediatamente. Si tú deseas una consulta personalizada, te pido que me envíes un inbox para mandarte los detalles para poder agendar tu consulta. Y bien, pues yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y espero que esta semana, Sagitario, te establezcas económicamente, laboralmente y en cuestión emocional. Hasta la próxima. ¡Gracias!